El plan Teresville, allí en instalaciones del Ministerio Público, está nuestra compañera de trabajo Magdalena Guzmán en este contacto al vivo. La saludamos. Magdalena, buenas tardes. Actualícenos la información allí en torno a esta, de momento el parecer confusa, no sé, usted nos ilustra, aprehensión del concejal Federico Morón. ¿Por qué caso? ¿Qué se escucha allí? Adelante usted, buenas tardes. Efectivamente, Erwin, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el módulo policial del Mechero. Aquí en este lugar, en el interior, se encuentra el concejal Federico Morón, quien ha sido aprendido en estas últimas horas. Están los concejales, han llegado hasta este lugar, que nos van a ampliar también la información con relación a este tema, debido a que es la aprehensión de su colega. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, es una aprehensión totalmente ilegal. El concejal Morón venía aquí a la del CCA a declarar sobre otro caso que le está llevando el Ejecutivo Municipal, alcalde Johnny Fernández. Él vino a declarar voluntariamente y en ese momento un investigador le muestra su orden de aprehensión y lo aprenden hace aproximadamente un poco más de dos horas. Lo que nos preocupa realmente es la injusticia y que están violando el debido proceso. El concejal Morón hace más de dos horas está aislado totalmente, está incomunicado totalmente y no se le deja a la defensa técnica a su abogado entrar, participar, porque es la orden de aprehensión. ¿Quiere decir que él está sin abogado en el interior? En este momento está sin abogado. El abogado no ha podido entrar. La familia también está aquí. Estamos aguardando al doctor Mendoza, que es el fiscal asignado al caso, para poder conversar con él y de la orden para que se lleve a cabo el debido proceso y su abogado, en este caso, puede ingresar a conversar con él y a ver, en este caso, por qué está detenido. Desconocemos las causas, pero lo que tenemos claro es que es también una forma de callar a la oposición. El día de ayer el concejal Morón hizo una denuncia muy fuerte contra el alcalde Johnny Fernández por el pavimento que se está haciendo hacia Tundi, denunciando de que varios de los terrenos que están pavimentando en este momento son de propiedad del alcalde Johnny Fernández a través de Palos Blancos. Esa es la denuncia y, por lo tanto, entendemos que hoy día esta es la represaria por fiscalizar, por hacer su trabajo y, en este caso, por transparentar el municipio cruceño. ¿Estarán ustedes como concejales también fiscalizando y esperando? ¿Qué es lo que le dicen las autoridades judiciales? Así es, vamos a esperar. Lamentablemente se están vulnerando los hechos de FEDE. Esperamos que el alcalde Johnny Fernández, que supuestamente está detrás de esto, que se modere, ¿no? Porque hay muchas denuncias que tenemos en contra de la gestión municipal y, lamentablemente, la justicia no está avanzando. Creo que cuando termine la gestión del alcalde, él se le va a quitar la protección, va a tener que buscar dónde esconderse el alcalde ante tantas denuncias. La justicia le va a caer con todo. El hecho de intentar callarnos hoy día a los concejales de oposición es una muestra de que nosotros estamos tratando de defender los intereses de Santa Cruz. Y al alcalde solamente le interesan otras cosas, todo menos transparencia. Agradecemos las palabras de los concejales, Erwin, quienes se encuentran en este lugar a la espera de que llegue, por supuesto, el fiscal que está asignado a este caso para que le dé una explicación con relación a la aprehensión de sus colegas. El concejal Federico Morón, quien se encuentra en el interior ya de la FECC del Plan 3000. Perfecto, Magdalena. Entonces, estamos hablando de un caso que no está muy claro, que digamos, tomando en cuenta que se habría presentado el concejal Morón temprano para declarar por un caso, pero lo aprenden por otro. Es lo que nos dicen los concejales en este momento. ¿Se sabe a qué hora va a llegar el fiscal? ¿En qué momento se va a tener más o menos clara esta figura? Efectivamente, Erwin vino a declarar por un caso y lo han aprendido por otro, como usted indica. Y esto es algo confuso. Por eso es que los concejales, al igual que el abogado, quien se encuentra también aquí afuera de este módulo policial, está a la espera de que llegue el fiscal para que le dé una explicación y para que lo deje sobre todo ingresar y él así pueda tomar sus funciones como abogado del concejal Federico Morón. Muchas gracias, Magdalena. Guzmán, vamos a estar pendientes a cualquier otro contacto, si usted así nos convoca, para estar actualizándonos con la información referida al concejal Federico Morón desde esa oficina, allí en el Mechero, en el Plan 3000. Muchas gracias. Hasta un próximo contacto. Cambiamos de tema, hablamos ahora entrando ya a lo más religioso, porque está también el caso pederastía, ¿no? Pero resulta que ahora el procurador del Estado ha presentado una nueva denuncia contra miembros de la Iglesia Católica, asegurando que la Iglesia se está apropiando de un patrimonio del Estado. Una investigación hecha por esa cartera de Estado, la Procuraduría con don Wilfredo Chávez, da cuenta que se habría apropiado de un terreno considerado patrimonio, dice el procurador. El tema, nosotros no estamos yendo en contra de la Iglesia, no tenemos nada en contra de la religión católica, sino contra personas que en un supuesto ejercicio de poder han cometido excesos y han cometido un montón de abusos. Que nuestro Estado plurinacional de Bolivia no solamente ha sufrido el embate, tal vez, de personajes dentro de la Iglesia que han dañado y han lacerado los derechos de mujeres y de niños en el ejercicio supuesto de sus funciones como clérigos. Si no, también venimos denunciando hace años atrás, con el impulso también del doctor Chávez, agradecer a él y a la única cartera de Estado que ha puesto énfasis en este aspecto, es que también la Iglesia Católica en diferentes arzobispados ha venido apropiándose del patrimonio del Estado plurinacional de Bolivia. Si ustedes toman atención a la primera diapositiva, pueden ver que es una apropiación ilegal del único conjunto misional de piedra, declarado Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Arquitectónico de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Si ustedes van a tomar atención en este documento, que es un documento público, que el año 2019, el Obispado de San Ignacio de Velasco, uno de los más grandes de Bolivia, se ha dado a la tarea, junto con autoridades municipales y autoridades de la región, a traspasar el patrimonio de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Si ustedes pueden acompañar con las diapositivas, van a poder ver que no solamente el Obispado de San Ignacio de Velasco, de manera puntual, sea apropiado de las Iglesias de Misiones, sino, si ustedes pueden ver, tiene registrado a su nombre más de 100 propiedades, con folios reales y con documentación, entre comillas, legal. Que la Iglesia Católica, y en específico el Arzobispado de San Ignacio de Velasco, El Obispo de la diócesis de San Ignacio, Monseñor Robert Herman Flock, se refirió sobre estas acusaciones, negando contundentemente, indicó que no solamente ahora hay que cuidarse de estas acusaciones de tierra, sino también de abusos sexuales. Me siento un perseguido, decía el Monseñor Robert Herman Flock. Me siento atacado personalmente por el gobierno, dijo el sacerdote. El sacerdote fue suspendido del ministerio el 9 de diciembre de 2020. La investigación posterior y el proceso canónico correspondiente concluyeron con su expulsión definitiva del estado clerical que fue decretado el 30 de mayo del 2022 y posteriormente ratificado por la Santa Sede. El ministerio público, Fiscalía Departamental de Santa Cruz, desde el principio se encargó del proceso penal que está tipificado, entiendo como abuso sexual. Es la ley 348, no de violación, como se ha dicho. Yo creo que hay que ver este tema con él. No sé si está dentro de sus competencias. Esas cuestiones legales a mí me escapan. Obviamente estamos en la mira. Todo el mundo sabe eso. ¿Me siente que esta iglesia católica atacada por el gobierno? Yo me siento atacado. Yo leí que él dice no estoy en guerra contra la iglesia católica. Personalmente levantó mi nombre diciendo que yo soy encubridor. Entonces eso es un ataque a mi persona. Y es falso. Es completamente falso. Decide Monseñor, no, estamos en la mira. Todo el mundo lo sabe. Por estos hechos de pederastía que se están suscitando en el país desde hace muchos años atrás. Efecto por el cual ha llegado al territorio nacional ya una Comisión Especial del Vaticano con su principal agente, alguien considerado como el 007 del sumo pontífice, el Papa Francisco. Estamos hablando de Jordi Bertemo en 007 del Vaticano que ya está en Bolivia. Va a investigar denuncias de pederastía en el país y calificado como uno de los hombres claves del entorno del Papa Francisco. Lo describen como una especie de superagente y el lunes llegó a Bolivia para investigar los casos de pederastía que en la coyuntura envuelve a la iglesia católica. El representante del Vaticano señaló que no dará entrevistas periodísticas para poder realizar mejor la investigación, la misión encomendada. El monseñor de origen español fue enviado por el pontífice y se entrevistará con víctimas pero también escuchará la posición de la jerarquía católica boliviana. En el 2018 el Papa Francisco designó a Bertemo para que investigue casos de abuso sexual cometidos en Chile. Esta indagación concluyó con la decapitación de prácticamente toda la cúpula de la iglesia católica del vecino país. Seguimos con más porque la conferencia episcopal boliviana tras reunirse precisamente con el enviado especial que llegó del Vaticano para investigar los hechos de pederastía han informado que coincidieron determinaron la conformación de dos comisiones una para investigar los hechos en sí y también a quienes los encubrieron la segunda comisión. Hemos recibido la visita de Monseñor Jordi Bertemiu Farnós oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe especialista en acompañar temas de abuso sexual que en su paso por Latinoamérica fue invitado por la SEP a compartir una jornada con los obispos de Bolivia fruto de la cual emitimos el presente comunicado. Mediante un comunicado a la conferencia episcopal boliviana luego de reunirse con el Monseñor Jordi Bertou decidieron crear comisiones para velar por las víctimas de abuso sexual de parte de los sacerdotes de la iglesia católica además de indagar a los implicados en estos hechos. Hemos decidido crear una comisión nacional de escucha y una comisión nacional de investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo que ha sucedido. Simultáneamente trabajaremos para prevenir y así brindar a las familias la certeza de que los niños y jóvenes estarán seguros en ambientes de la iglesia. El comunicado además resalta que la entidad religiosa si bien se activó acciones para evitar cualquier clase de incidente sus medidas no fueron suficientes. Si bien hemos avanzado en la creación de protocolos y códigos de conducta así como la capacitación y formación de agentes pastorales que atiendan y escuchen denuncias reconocemos que es insuficiente y no hemos dado la respuesta que debíamos a nuestros fieles y a la sociedad en general. Señalaron que coadybarán con la policía y el Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones de las denuncias de pederastía. Por estos hechos de pederastía que han consternado a todo el país el Ministro de Educación Edgar Pari también se ha pronunciado indicando y confirmando que se van a revisar todos los convenios existentes con los colegios con quienes se tengan convenios y sean administrados por la Iglesia Católica. Como Ministerio de Educación reprochamos estos actos de abuso sexual a niñas y niños por parte de sacerdotes en el país y por eso se exige que se aplique todo el peso de la ley porque no podemos permitir que haya este tipo de hechos aderrantes por quienes hayan administrado nuestras unidades educativas de convenio particularmente. Pero de manera general repudiamos este tipo de hechos y esperemos de que como Ministerio de Educación nosotros nos hemos apersonado para que no quede impune estos hechos. colaboraremos en todas las investigaciones y revisaremos los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio precautelando la integridad física de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes. Revisaremos los convenios que corresponden al tema educativo porque creo que es importante redireccionar con esa finalidad de precautelar de proteger la integridad física, psicológica y sexual de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes los contenidos que tiene dentro de lo que son el convenio. Entonces eso lo revisaremos con ellos de manera coordinada para poder ajustar más el funcionamiento de nuestras unidades educativas de convenio. Hacemos una pausa de noticias de TV Edición.